MÉCHICO, MÉCHICO México, México, ocho países México, México Encabeza el contraataque, Pochini Acompaña al Mirón por la derecha Ahí va al pase panel, está perfectamente habilitado Ahí está, al Mirón El argentino, en 33 minutos, del segundo tiempo, al tirón. Cantemos de alegría en un campo de amistad, al juego que nos une, buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar, miran con grandes letras, en México el mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Mi tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien adquiere su altivo corazón. Pintemos un aplauso a la entrega en el fútbol, que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, México 86, México. México 86, México showers, del segundo tiempo, al menos, que deja en las almas sufrí, Música 86, el mundo unido por un valor. Gracias.